Evitar el uso de los transportes públicos, especialmente, muy especialmente, todos aquellos que vienen de zonas de alta transmisión. El transporte público es conocido, es un lugar de alto riesgo de transmisión. El transporte público no se puede guardar las distancias que se recomiendan de un metro y medio o dos metros. Parece un poco sorprendente que tomemos otras medidas si no tomamos medidas tan evidentes como estas. Es muy importante que la población entienda que estas medidas son las medidas que van a conseguir el aplanamiento de la curva. Si no conseguimos tomar estas medidas y aprender de las experiencias de otros países, no estaremos haciendo lo correcto. Por tanto, toda nuestra solidaridad con el Gobierno, toda nuestra solidaridad con todas las administraciones públicas y con todas las personas responsables de tomar decisiones en estos días. Y, sin más, yo creo que quedamos a su disposición. Bueno, esa decisión se ha tomado en Burgos, en nuestro caso. La vamos a tomar de manera... No lo hemos dicho, pero te lo digo ahora. En Miranda y en Burgos se ha suspendido toda la actividad. Se nos ha olvidado apuntar esto. Y nuestra idea es secundar esa medida si la determina el Consejo Interterritorial. Dentro de las medidas de evitar la transmisión, en las evidencias científicas que hay, bueno, esta, digamos, no está clara todavía, pero no tenemos ningún problema en tomarla. Por eso no se ha tomado en primer lugar. Porque sabemos que los jóvenes tienen menos sintomatología, son transmisores, pero no está claro en las evidencias hasta este momento. Por eso no hemos tomado esta decisión. Pero, naturalmente, si el Consejo Interterritorial o el Gobierno nos lo pide, se tomará de manera inmediata. Sí. No sé... Hablaban de que los casos aumentarán. No sé por qué esperar a que aumenten para tomar las medidas más duras. ¿Por qué no se extiende a toda la comunidad las medidas que están tomando en Burgos y en Miranda de Ebro? Bueno, estamos tomando las medidas más duras por delante, probablemente, de otros sitios. Nosotros estamos haciendo una recomendación específica. Nosotros no podemos ir más allá tampoco de lo que vamos en conjunto en el Consejo Interterritorial y en la Nación. Si esto se convierte en una carrera sin fin desenfrenada, no seremos capaces de tomar medidas coherentes. Y generaremos una sensación y una realidad de desorden. Es importante que todos seamos solidarios. Lo hemos dicho desde el principio. Nosotros somos solidarios con el Consejo Interterritorial. Somos solidarios también con nuestros alcaldes. Nuestros alcaldes a veces nos piden medidas más duras. Nosotros a veces también trasladamos estas peticiones al Gobierno y estamos trabajando de forma coordinada. Las medidas que se han tomado hoy en la comunidad y las recomendaciones creemos que son de la suficiente intensidad y de la suficiente claridad, sobre todo, para la población. Pero también les digo una cosa. Lo más importante de todas las medidas es que consigamos que cale en la conciencia de los ciudadanos la responsabilidad individual. Esta es nuestra principal medida. Nuestra principal medida es conseguir que los ciudadanos de Castilla y León entiendan de la importancia de tomar las medidas de precaución individuales y de evitar aglomeraciones y de evitar actos que puedan suponer actos de transmisión masiva. Ahora mismo, ¿ha habido algún caso de colapso en un hospital? Porque desde Burcos algunas voces hablaban que en las últimas horas se habían quedado desbordados los servicios de urgencia. Bien, bueno, primero quiero pedir disculpas porque me faltó, me salté Salamanca. Salamanca tiene seis casos y en aislamiento domiciliario seis casos, creo. Y además, dar los datos que me los acaban de pasar, los datos a nivel nacional, hemos dicho 2.950 casos, pero 1.388 hay en Madrid, 346 en País Vasco, La Riaja 205, Cataluña ya está en 260. Nosotros estamos más o menos en la mitad, es decir, estamos situados en número de casos el séptimo. En cuanto a Burcos, en relación a lo que estaba comentando a su pregunta, las medidas tienen que ser proporcionadas. Todas las medidas tienen impacto social, impacto sanitario, impacto económico. Si una medida la tomo demasiado pronto, probablemente hago más daño que beneficio. Si la tomo cuando la tengo que tomar, que es lo que estamos haciendo nosotros, pues evidentemente será mucho más proporcionada la acción. Y al hilo de la pregunta es, ¿Burgos está cambiando? Y Burgos pasa ahora a otro escenario diferente. A un escenario, cuando yo les he comentado los niveles de acción y de contingencia en los hospitales, pasa a un nivel 2. Por lo tanto, hay que hacer una reorganización interna y hay que evitar por todos los medios que haya un colapso en el hospital. Porque no puede colapsarse en un hospital, es decir, es algo que no puede suceder y esto nos ha hecho tomar una medida en el Gobierno que ha sido aplicar determinadas medidas de plan de contingencia de nivel 2 en el hospital de Burgos. Sí, yo quería preguntar si ante ese foco que parece muy claro en Miranda de Ebro, ustedes consideran que tomaron las medidas adecuadas en el momento en el que se detectó ese primer enfermo. Si es cierto que los médicos del hospital llegaron a pedir un auxilio policial que no se les prestó para contener a personas que debían estar en cuarentena y que no quisieron someterse a ella. Y si es a partir de todo esto que ocurre, ustedes anuncian esa aplicación de la ley que requiere auxilio policial o judicial para garantizar la salud pública. Sí, antes de dar la palabra a la consejera. El hecho es que las medidas que se han tomado en Miranda han hecho que hoy no crezca en Miranda, crezca en Burgos. Es decir, que cierto grado de eficacia parece que ha tenido. En la mayoría de los sitios, cuanto más casos tiene, más crece, más progresa. Esto no nos ha ocurrido en Miranda. Eso no quiere decir que no nos pueda ocurrir, porque la situación que tenemos ahora mismo en Burgos es una situación delicada. Sí que se solicitó la presencia policial en el hospital y yo creo que se lo puede comentar la consejera. Vamos a ver. Los casos que se han producido en Miranda no son secundarios a esa persona a la que pedimos el auxilio policial para tenerle inmovilizado y aislado. Los inicios de la mayor parte de los casos tuvieron lugar en un velatorio, en el velatorio de Vitoria. Es decir, que varias personas que vinieron de ese velatorio estaban infectados. No ha sido ni mucho menos por… El paciente cero no es ese paciente al que evidentemente tuvimos que pedir a través del juez poder tener inmovilizado en su habitación, porque evidentemente se nos escapaba fumar por los pasillos. Entonces, bueno, pues tuvimos que pedir eso y lo cierto es que se contuvo y yo creo que es una buena noticia. Otra buena noticia es que ayer dimos ya el alta de la primera persona con infección por coronavirus, es decir, lanzar el mensaje de que las personas se curan. Y yo estoy razonablemente satisfecha en relación a Miranda porque creo que las medidas que se están tomando han hecho que la tendencia que hemos visto en otras comunidades o en Italia, que ha sido casi cuando tienes casos se duplican día a día, pues en Miranda no ha sucedido. Con lo cual, creo que las medidas que se han puesto han sido las más adecuadas. De hecho, parte del equipo de la consejería estaba ayer en Miranda. Hoy tenemos reunidos a todos los gerentes de todos los hospitales para estar preparados con los planes de contingencia, para que a su vez hablen con todos los jefes de servicio para establecer todas estas medidas que hemos diseñado. Sí, yo quería preguntar. En el caso de Miranda parece que está contenido. No sé si tienen alguna respuesta de por qué el aumento en la provincia, en Burgos Capital, que los casos no están relacionados con el velatorio, como era en el caso de Miranda. Y luego, como uno de los focos más importantes está el Madrid y, dado la relación que tiene la comunidad con Madrid, no sé si están pensando en alguna medida preventiva, más allá de las que nos han comentado en esa relación que hay diaria con Madrid, en tráfico, en movimiento de personas, todo eso. Estamos solicitando, como le he dicho, todas las medidas que creemos que son necesarias a quien las puede tomar, que es el Gobierno de la Nación, que ya le hemos dicho que contará con nuestro respaldo en cualquier caso para tomar esas medidas. Y es cierto que la única manera de evitar la difusión es conseguir, como les hemos dicho antes, la cuarentena social, la inmovilización, que es lo que está ocurriendo también y ha ocurrido en otros países. Estamos tomando todas las medidas que están en nuestra mano y, con respecto al asunto de Burgos, en el asunto de Burgos hay un nuevo foco en una residencia de mayores. Es siempre más difícil, será más difícil controlar un episodio epidémico, cuanto más grande, más concentrada esté la población. Eso es evidente, por razones evidentes. Ya les dijimos el primer día que una de nuestras grandes ventajas era la dispersión. Cuando ocurre una cosa en una ciudad, cuanto más grande es la ciudad, cuanto más aglomeración hay, más difícil, naturalmente, es contener la difusión del virus. Sí, una aclaración. ¿Las medidas que se toman en Burgos son solo en Burgos Capital o se van a extender a toda la provincia de Burgos? En principio nos vamos a tomar en Burgos Capital, porque, como le insisto, es la aglomeración de personas la que nos preocupa. Sí, se ha declarado la cuarentena. Para aclararnos, la suspensión de la actividad docente en Burgos es en Burgos Ciudad. ¿Desde qué día y hasta cuándo? A partir de hoy o de mañana, vamos a decir que de las cero horas de hoy son la mayoría las medidas. Porque la gente que está en clase hay que... 15 días. No sé si saben qué repercusión económica va a tener la suspensión de la Semana Santa aquí en Castilla y León. Bastante importante, imagino. La repercusión que va a tener, sí. De hecho, tenemos un estudio económico del impacto que esto puede tener, porque es un estudio que ya se había hecho, ya se había iniciado. Se lo podemos proporcionar. En el estudio de la Semana Santa. De la Semana Santa, sí, 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 sí. De la Semana Santa. Me parece que es alrededor de un impacto de unos 60 millones de euros. Somos conscientes del impacto económico, social y moral de muchas de estas medidas. Pero también somos conscientes, y queremos que la población sea consciente, del impacto moral de no tomarlas. Nos estamos jugando el colapso y la vida de algunas personas que podrían no fallecer si mantenemos el sistema sanitario funcionando. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias. Entendemos que son medidas duras o que pueden resultar desagradables o que haya sectores que puedan no comprenderlas o no comprender por qué nosotros decimos algo que igual otras personas no dicen. Pero nuestra responsabilidad, la responsabilidad de esta Administración, en primer lugar, y por encima de cualquier otra cosa, es la vida y la salud de las personas. Y de esa responsabilidad no vamos a abdicar. ¿Qué criterios se toma para hacer medidas tan restrictivas como la suspensión de clases, por ejemplo? ¿A qué se espera? Se espera a que se tome esa decisión que, insisto, nosotros tenemos un escenario completamente diferente de otras comunidades. Nosotros tenemos un sistema escolar también muy disperso, en el cual tenemos a los chicos con más medidas higiénicas, probablemente que muchas veces están en casa. Nosotros están extremando las medidas de higiene. Son focos de transmisión dudoso. Nosotros no hemos tomado esa decisión porque en este momento no entendíamos que el riesgo-beneficio, que el beneficio de la medida era suficiente. La tomaremos cuando nos lo pidan. Nosotros seremos solidarios. Pero también queremos explicar a la población que si tomamos o no tomamos una decisión está basada en criterios científicos y epidemiológicos. Y esos criterios son estos. Es decir, no es lo mismo todas nuestras escuelas con tres, cuatro, cinco, seis chavales que mandarlos a casa con los abuelos, donde probablemente las medidas higiénicas igual sean menores. Pero nosotros estamos dispuestos a tomar la medida, pero no nos parece la medida fundamental. La medida fundamental, insisto, es conseguir que la gente entienda que es la cuarentena social lo que va a frenar la difusión del virus. La última, si os parece. Sí, vale. Ayer nos informaban de que hoy posiblemente se iban a tomar alguna medida de calado económico. Bueno, ahora se nos dice que va a ser después de reunirse con los agentes del diálogo social. No sé si les ha llegado la inquietud e incertidumbre de sectores económicos, sector turístico, sector empresarial, autónomos… Nos ha llegado la inquietud de todos ellos. Quiero decir que, como supondrán, los teléfonos de todo el Gobierno han sonado sin parar y somos conscientes de esa inquietud. Pero nosotros ahora tenemos una urgencia, que es intentar evitar situaciones que se conviertan en dramáticas. Nosotros mañana vamos a abordar esos temas. Los vamos a abordar también el lunes con los representantes del diálogo social. Pero nuestra urgencia inmediata es salvar vidas. La última, María. La última. La verdad es que se ha entendido desde el transporte público que es de los grupos que se proponen a los ciudadanos. ¿Vale a partir de gratis? En principio, lo que les proponemos a todos los ciudadanos es que permanezcan en sus domicilios. Que permanezcan en sus domicilios, que restrinjan su actividad lo máximo posible, que eviten los lugares públicos concurridos. Eso es lo que les proponemos. Gracias.